hola chicos bienvenidos una vez más a avicroche hoy les traigo un trabajito súper súper fácil de realizar son estos corazoncitos que vamos a tejer en forma de llavero lo podemos hacer de diferentes colores para esta fecha de san valentín que se acerca para hacer nuestros preciosos regalitos bien chicos y el color que voy a utilizar para la segunda parte será este color lila los materiales son dos colores de hilo siempre combinar los colores para que se vea más bonito y tengo ya una pieza que ya he terminado y es lo que vamos a hacer ahora el hilo blanco que utilicé es este del mismo grosor que el lila y lo voy a tejer con una agujita número 2 vamos a utilizar también dos marcadores y una aguja lanera el hilo también es de 2 milímetros de grosor que es el que vamos a estar utilizando ya que vamos a utilizar de hilo es muy poquito o sea que lo podemos realizar con restitos de hilo e ir combinando los colores que más nos guste bien vamos a comenzar para comenzar siempre vamos a hacer un nudo deslizado dentro de este nudo introducimos aguja ajustamos y aquí comenzamos a hacer nuestras cadenas vamos a hacer 30 cadenitas iniciales para comenzar a hacer los puntos las cadenitas intenté de hacer flojitas para que luego no sea tan complicado hacer los puntitos dentro bien tengo mis 30 cadenitas y para las amigas que necesitan saber en centímetros tengo 11 centímetros en total de largo a partir de aquí vamos a comenzar a hacer puntos bajos no vamos a hacer ninguna cadena adicional para comenzar a hacer los puntos sólo vamos a volver para atrás y comenzamos a hacer un punto bajo y este primer punto bajo que tenemos aquí vamos a dejar puesto un marcador dentro del primer punto bajo a partir de aquí vamos a continuar este primer punto que dejamos marcado no lo vamos a contar vamos a contar a partir de aquí un punto bajo un segundo punto bajo y así hasta hacer 27 puntos bajos acuérdense que teníamos 30 cadenitas vamos a parar cuando tengamos 27 puntos bajos terminamos la primera vuelta de puntos bajos estamos aquí y nos queda un puntito por tejer este último punto que vamos a tejer vamos a hacer tres puntos bajos juntos en el mismo sitio vean y así vamos a ir girando ya nuestro tejido 2 2 y con este tenemos 33 puntos bajos en la misma cadena y vamos a marcar el primer punto bajo que habíamos hecho 1 2 3 este primer hito este lo dejamos marcado ahora vamos a ir ya girando hemos hecho tres aquí y vamos ya al primer punto de la vuelta anterior vamos a ir haciendo un punto por cada cadenita y vamos a ir regresando vamos a ir haciendo un punto sobre cada punto de la base y este hilito vamos a ir escondiendo por dentro un punto bajo por cada cadenita hasta llegar al final en la otra punta donde tenemos el otro marcador bien estoy al final de mi vuelta tengo 27 puntos bajos hasta aquí vale aquí tenemos nuestro marcador y acuérdense que el primer punto no habíamos contado entonces aquí en el número 28 vamos a hacer dos puntos juntos una y dos más el punto que no habíamos contado al comienzo suman tres puntos juntos como en esta puntita vale a partir de aquí nos pasamos directamente en este primer punto y vamos a comenzar la segunda vuelta vean entramos en este primero de la base y vamos a hacer un punto bajo y un segundo punto bajo en el mismo sitio bien hemos hecho un aumento aquí vamos a dejar el marcador en el primer punto que habíamos hecho vamos a pasar en el siguiente y vamos a hacer dos puntos juntos uno y dos puntos juntos tenemos ya el segundo aumento nos pasamos ya en el siguiente y hacemos un punto por cada puntito que tenemos en la base un punto por cada punto en la base hasta llegar aquí en la punta donde tenemos los aumentos que volveremos a hacer aumentos bien seguimos con un punto sobre cada punto bien estamos aquí al final ya de la vuelta sacamos marcador y vamos a comenzar a hacer aumentos aquí teníamos tres puntos juntos y vamos a comenzar a hacer aumento en el primer puntito hacemos dos puntos juntos en el segundo hacemos dos puntos juntos tenemos dos aumentos y en el tercero otro aumento los tres puntitos de la punta que teníamos aquí sobre cada puntito estamos haciendo aumentos tenemos 246 en total empezamos aquí vamos a dejar puesto en este primer punto de aumento nuestro marcador ya hemos dado la vuelta y ahora será un punto sobre cada puntito hasta volver a llegar en la otra punta bien llegamos al final de la vuelta y aquí tenemos nuestro marcador acuérdense que aquí tenemos ya dos aumentos que habíamos hecho al comienzo entonces en este último punto toca hacer un aumento y aquí dos puntos juntos y con esto completamos los tres aumentos de la punta como en la otra punta vamos a retirar este marcador y comenzaremos ya la tercera vuelta en este caso ya vamos por la tercera vuelta vamos a entrar en el primer puntito y vamos a hacer dos puntos juntos vean uno y dos vamos a dejar marcador en el primer punto a partir de este aumento que hicimos vamos a hacer dos puntos solo una y dos puntos solos y aquí en este tercer punto vamos a volver a hacer un aumento vean tenemos ya dos aumentos el primer punto dos puntos solos y un aumento ahora vamos a volver a hacer dos puntos una y dos y aquí vamos a hacer 25 cadenas 1 2 3 4 5 bien tenemos 25 cadenas y ahora vamos a unir en el punto que está antes de nuestro marcador vean aquí con un punto bajo y nos queda de esta forma vamos a sacar marcador y aquí donde sacamos el marcador vamos a hacer el primer aumento un punto y un segundo punto vamos a volver a dejar el marcador en el primer punto de aumento que hemos hecho ahora hacemos dos puntos solo una y dos puntitos solo y en el siguiente punto hacemos un aumento y ya hemos dado la vuelta hemos hecho un aumento dos puntos solo un aumento dos puntos solo tenemos ya los tres aumentos ahora hacemos un punto solo y a partir de aquí vamos a contar 25 cadenitas vale para tener esta cadena esta tira de cadena del otro lado vamos a hacer 25 cadenas y volvemos para unir bien estamos al final de nuestra vuelta y un punto antes del marcador hacemos un punto bajo retiramos este marcador y hacemos lo mismo que en la otra punta ahora en este primer punto hacemos un aumento dejaremos otra vez puesto nuestro marcador en el primer punto de aumento hacemos dos puntitos solo una y dos el siguiente un aumento este ya es el segundo aumento ahora dos puntos solo uno dos y el siguiente un aumento uno y dos a partir de terminar de hacer los aumentos que son tres en cada punta vamos a hacer un punto por cada cadenita que tenemos en la base bien vamos a hacer un punto bajo y luego iremos trabajando las cadenas sobre las cadenas un punto bajo hasta volver a llegar en la otra punta vamos haciendo un punto bajo por cada cadenita y luego ya cuando lleguemos en la otra punta volvemos a hacer los aumentos que toca bien terminamos nuestra vuelta retiramos marcador y aquí vamos a hacer dos puntos solo vean una y dos puntitos solo y ahora un aumento ahora ya no vamos a dejar marcador porque ya en esta punta no vamos a necesitar en la próxima vuelta vale ahora volvemos una y dos puntitos solo y un aumento una dos juntos ahora dos puntitos solo y este es el tercer aumento y dos juntos tenemos tres aumentos ahora ya seguido hacemos un punto por cada puntito en las cadenas hasta llegar aquí en la otra punta vean bien vamos a seguir y así llegamos al final de nuestra vuelta retiramos este marcador y vamos a ir tejiendo puntos bajos ahora ya no vamos a hacer aumento de esta vuelta vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto bajo que tenemos en la base y este marcador lo vamos a dejar puesto aquí solo para que nos identifique que hemos dado la vuelta vale vamos a dar una vuelta entera de puntos bajos hasta llegar aquí y luego una segunda vuelta entera otra vez hasta volver a llegar vamos a hacer dos vueltas de solo puntos bajos sin ningún aumento ya en ningún sitio y estaríamos terminando esta segunda pieza para luego que ya viene la parte fácil que es solo entrelazar y ya nos quedaría bien hagamos las dos vueltas de puntos bajos y luego ya volvemos vale estoy al final de mi segunda vuelta voy a retirar el marcador y voy a hacer este último punto hemos terminado la vuelta aquí vamos a hacer un punto deslizado y este hilo ya lo podemos cortar y ahora es cuando vamos a hacer el acabado con nuestra aguja lanera para esconder este hilito enhebramos la aguja y lo metemos por dentro el restito de hilo para que no se nos vea vale bien cuando tengamos ya las dos piezas iguales lo que vamos a hacer es poner del lado revés este es el lado derecho lo giramos y este es el lado revés vean vamos a doblar de esta forma ven aquí lo doblamos de esta forma y queda del lado derecho vale este vamos a hacer lo mismo aquí y vamos a comenzar a entrelazar bien vamos a comenzar introduciendo el blanco dentro del lila vean introducimos por aquí y sacamos aquí ya hemos cruzado el blanco dentro del lila ahora vamos a introducir el lila dentro del blanco vamos entrelazando vean hemos cruzado ya los dos ahora volvemos a introducir el blanco dentro del lila vean pasamos por aquí y ya hemos cruzado ya hemos entrelazado de esta forma ahora vamos a seguir con el siguiente bien ahora vamos a pasar el segundo vean será pasaremos el lila dentro del blanco aquí vamos a pasar el lila y se quedará el blanco por encima vean es muy sencillito lo que pasa es que hay que tener un poco de paciencia para ir entrelazando ahora pasamos el blanco por dentro vean ahora vamos a introducir el lila dentro del blanco aquí y así vamos entrelazando ahora falta este tercero será el blanco dentro del lila vale aquí luego será el lila dentro del blanco lo tenemos que introducir por aquí tiramos de este lila esto estaba por aquí que se ha salido lo volvemos a poner una vez que tenemos las dos pasadas quedará el blanco este blanco lo tenemos que introducir dentro de este lila aquí y sería el último paso y así vamos entrelazando y nos queda de esta forma vean que fácil y que bonito este trabajito y este es nuestro corazón entrelazado vamos a acomodar que esto se había girado bien aquí bien y ahora vamos a coser el contorno el color lila vamos a coser con nuestra agujita lanera con el hilo de color lila y la parte del blanco vamos a coser con el hilo blanco yo tengo aquí ya mi aguja enhebrada y vamos a comenzar a coser vamos a dejar aquí un huequito para luego poder cargar nuestro algodón vean vamos a tirar de esta hebra de la cadena por dentro y de esta cadenita por dentro vean y vamos a ir haciendo la costura saco aguja aquí he hecho un pequeño nudo para que no pase el hilo vean y esto queda por dentro voy a tomar esta hebra y voy a unir con la otra hebra de la cadena del otro lado y así voy a ir haciendo la costurita la otra cadena y con el otro lado vean las dos hebras que están por dentro vamos a hacer todo el borde del color que corresponde a cada uno vale cuando lleguemos aquí donde tenemos la primera tira blanca que se está viendo ahora les muestro como lo vamos a hacer para que luego esta tirita blanca no se nos escape vean estamos llegando cojo esta hebra y tengo que unir con esta otra entonces voy a tomar un poquitito vean solo un poquito de la parte blanca para que se sujete aquí y no se vaya para adentro luego vale vean cogemos esto un poquito del blanco y pasamos en la otra cadena y vamos haciendo la costura vamos tomando un poquito del blanco ven aquí y pasamos a la otra cadena y así lo tomamos para que luego nos salga y tampoco que se vea mucho por aquí aquí está y cuando estamos ya aquí donde tenemos el otro vamos a estirar un poquito y vamos a ir cosiendo por dentro esto luego quedará debajo de la tira blanca bien una vez que ya hemos hecho esta costurita vamos a volver a poner la tira blanca en su sitio y pasamos la aguja por debajo y sacamos por el otro lado y por debajo ya estamos cosiendo bien ya ven que es muy muy fácil de ir cosiendo entonces ya vamos a terminar de coser y volvemos para cargar y hacerle ya el acabado final bien estoy ya terminando la última parte estoy cargando mi algodoncito y así ya rellenando y solo he dejado este pequeño huequito para terminar de rellenar y luego ya le cierro esta parte y ya quedaría nuestro corazoncito terminado también les quiero decir que estos pequeños huequitos que van quedando al rellenar como se ven por ahí ven los agujeritos lo podemos ir haciendo pequeñas puntadas por ejemplo unir blanco con blanco aquí e ir cerrando estos pequeños huequitos para que quede perfecto y no quede ningún agujerito sería ya la parte final voy a terminar de cerrar aquí que ya terminé de cargar y ya terminaría con esto ya lo tendríamos hecho que ya no 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 Gracias.